Muchos saludos para ti Para ser reconocidos simplemente apoyar al mejor de los sonidos Para la gente más incorregible ¡Tumala! ¡A la ley del famoso Vicente y ganar el gramo! ¡A danza compañía del famoso Macuil! ¡Andale, tío del famoso Inigualable Bumbo! ¡Sí! ¡Panece el dinero ecuatoriano! ¡Mamie hermosa! ¡Ganosa compañía, mi hermosa, emiré! ¡Chicos, unidad, los cortesían del famoso Urielito! ¡Todo lo único 08! ¡Todo lo único que se ha hecho! ¡Todo lo único que se ha hecho! ¡Todo los reyes de la creatividad, dice el otro! ¡Y de repente el niño fantástico! ¡Todo la gente se aprendizó la pequeña Missy! ¡Ganita! ¡La calidad no tiene casualidad! ¡Ya nos acompaña la gente de los neumáticos! ¡Todo la gente de 1990! ¡Ya conoce Mario González! ¡Y él! 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 ¡Sí! ¡Exupimos! ¡Venga, que el cebollo se da! ¡Saúl! ¡Saúl! ¡Adiós! ¡Vamos, chicos!